¡Suscríbete al canal! ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime ¿Quién te bañará de besos solo yo? Dime ¿Quién te hará tripiar? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Te empieza la cabeza ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime ¿Quién te quitará las espinas de tu corazón? Dime ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime ¿Quién te hará el café por la mañana? Bien subiendo hasta la cabeza Ya besando hasta los pies Bien subiendo hasta la cabeza Te va, va, va a besar Va, va Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te llevo a besar Te empieza la cabeza Hoy, 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 hoy Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te llevo a besar Te empieza la cabeza Hoy, 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 hoy Bien 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 ¡Gracias por ver el video!